¡Adiós! 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 ¡No toques el palo, hecha! ¡Se despecha! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Diene que no toque el palo! ¡Diene que no toque el palo! ¡No! ¡Vamos, amigo! Lleva el empate en el campo, 1-2 para el equipo de la Alja, 1-1. Continuamos sin goles en las elecciones del grupo de Carlos 0-0. ¿Es que van todos al ataque? ¡Ah! ¡Buena, muy bien! ¡Estio! ¡Adi! ¡Estio! 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 El llávero en el campo, 1-1 marca el equipo verde en nuestras elecciones del grupo de Carlos. ¡Bataned! ¡Estio Bataned! ¡Adi! ¡Estio! Recordemos campo número 1, 1-2, 1-2. ¡Lo加emos esto, suelo desnuevas, suelo desnuevas! ¡Brúbo! ¡Brúbo! ¡Vamos! Es que esclava la de la ley. Sí, claro. La primera esclava. Y la esquina de lejos es igual a la de España, roja y verde. Negra y verde. Sí, pero la primera es negra. ¡Qué buena, a ver! ¡Vamos, Héctor! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien, bien! ¡Muy bien, bien! ¡Listo! ¡Aquí me queda despacio! Un dispar ejemplo sin las primeras. En Perón no viene. Un día de antes se nos voló. ¡Más que por esto! Víctor, un día que no jugó, que estaba lesionado, vale? ¡Parece bien! ¿Dónde está el resto de compañías? ¡2, 4, 6, 8, 8! Y mira mi Juegos para los Juegos es el segundo para entender prácticamente el partido en el campo número uno de los semifinales de Juegos de Carlos. ¡Jajaja! 1, 2, 3, chichas hoy. 1, 2, 3, chichas hoy. ¡Echala afuera! Bien. 1, 2, 3, chichas hoy. Chichas hoy. Chichas hoy. Ahora salió de este. 5, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 11, 12. ¡Cato leo! 5, 4, 5, 6, 7, et al wild. Es que no hay, Fede. Mira, ojo. Y llegan los 5, 5, 4, 4, 5, 5, 7, 8, Islamic. ¡F Также! Campo número uno, final del partido del grupo de Carlos vence el equipo verde por dos ganas a uno. El segundo, terceros o primeros. Últimos segundos de partido en el campo número uno recordemos que tenemos un empate.